Canta el muremullo del agua que va recorriendo su vasto caudal Canta el muremullo del agua que va recorriendo su vasto caudal Sueña el abrazo labriego, toda la hermosura de un suelo ancestral Sueña el abrazo labriego, toda la hermosura de un suelo ancestral Calma el susurro del viento, su eterno destello de amor y de sal Desde la cima del tiempo, su tierno misterio me vuelve a llamar Desde la cima del tiempo, su tierno misterio me vuelve a llamar Lluvia de la mañana cae en el tunduqueral Tierra del otoño eterno, viejo suspiro te vuelve a soñar Tierra del otoño eterno, viejo suspiro te vuelve a soñar Las voces de la Alameda me cuentan de tu inmensidad Las voces de la Alameda me cuentan de tu inmensidad Caen danzando sus hojas, juegan con el viento a la tierra encontrar Se me hace eterna la espera, cuando sus mañanas vuelvo a recordar Veré crecer hojas nuevas, entre tus senderos de azul caminar Veré crecer hojas nuevas, entre esos senderos de azul caminar Lluvia de la mañana cae en el tunduqueral Tierra del otoño eterno, viejo suspiro te vuelve a soñar Tierra del otoño eterno, viejo suspiro te vuelve a soñar Tierra del otoño eterno, viejo suspiro te vuelve a soñar Tierra del otoño eterno, viejo suspiro te vuelve a soñar